Cope Castellón. En mediodía Cope, el espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes en Cope Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalbo en la redacción. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en Cope, el espejo de Segorbe Castellón. Ya tenemos preparado a Juan Gozalbo para contarnos las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. Un nutrido grupo de sacerdotes junto a nuestro obispo han estado esta semana, bueno, están, de ejercicios espirituales. Juan, cuéntanos dónde se han celebrado y cómo se han desarrollado. La Casa de Espiritualidad Santa Teresa del Desierto de las Palmas ha sido el escenario donde, como decías, Paz, los sacerdotes diocesanos y también nuestro obispo se han retirado esta semana para tener sus ejercicios espirituales anuales. Como todos los años, lo han hecho ante la necesidad que tienen, en el ejercicio de su ministerio, de cultivar la vida espiritual con momentos fuertes y prolongados de encuentro con el Señor, para descansar en Él y ponerse a su escucha en la oración. Durante las jornadas han tenido distintas meditaciones, la celebración diaria de la Eucaristía, momentos de oración como las laudes, vísperas y completas, y también de encuentro íntimo con el Señor ante el Santísimo Sacramento, con el corazón siempre abierto a la escucha de su voluntad y atentos a lo que espera de los sacerdotes para su renovación pastoral. Esta semana de ejercicios finalizará este mediodía con una comida fraternal. Y seguimos. Murcia ha sido la sede de la Asamblea Nacional de Delegados de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, en la que hemos participado también la diócesis de Segor B. Castellón. El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Manuel Lorca, definía la Asamblea como una gran oportunidad para el encuentro. De hecho, hemos participado 70 profesionales de la comunicación de un total de 46 diócesis españolas. La diócesis de Cartagena ha acogido a la Asamblea coincidiendo con el año jubilar de la Veracruz de Caravaca, lugar al que se ha peregrinado ganando el jubileo como un momento de acercamiento al Señor y vivir juntos la experiencia de la fe como transmisores del Evangelio. La Asamblea, organizada por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales en colaboración con la Delegación de Medios de Comunicación de la diócesis de Cartagena, ha procurado momentos de formación y encuentro para quienes tenemos la responsabilidad de comunicar la vida de la Iglesia en cada una de las diócesis de España. Comenzaba el lunes con la presentación del mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del Papa Francisco a cargo del Obispo de Cartagena, la ponencia de Pablo Blesa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia sobre Inteligencia Artificial y la explicación del documento Orientaciones para la retransmisión de la celebración de la Eucaristía llevada a cabo por don Ramón Navarro, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia. La segunda jornada tuvo como ponente al ilustrador de prensa nacional y regional José Manuel Puebla, autor de la lona que cubre la fachada de la Catedral de Murcia en proceso de restauración. La última jornada tuvo lugar en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UCAM, que comenzó con la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, don Francisco José Prieto, y concelebrada por los obispos de Cartagena, Lleida y Orihuela Alicante, todos ellos miembros de la Comisión para las Comunicaciones Sociales. La última sesión puso el énfasis en algunas experiencias diocesanas que, por su buena acogida, pueden servir de referencia al resto de diócesis españolas en materia de comunicación. Esta próxima semana arrancará la campaña de oración de 40 días por la vida tras el Congreso Internacional que se ha celebrado este año en Roma y en el que han participado tres miembros de la Asociación Provida de Nuestra Diócesis. Rosa Gamir, Marisa Romano y María Ángeles Bou, de 40 días por la vida de Castellón, han participado en este Congreso Internacional que ha reunido a casi 200 líderes de 25 países diferentes. Tal como han asegurado desde la organización, el Congreso se ha concebido como un encuentro familiar de fe para empoderar, alentar e inspirar a quienes apuestan por la vida y tienen la oración como principal arma para poner fin al aborto. Han sido varias las conferencias y experiencias que se han compartido durante los tres días que ha durado este encuentro internacional que se presenta como antesala a la campaña mundial de oración que arrancará el próximo 14 de febrero. Entre otras, cabe destacar el testimonio de Pilar Calva, doctora en bioética que explicó su proceso de conversión tras su experiencia profesional en un hospital infantil de París. Habiendo sido promotora de la anticoncepción, la doctora abordó la realidad del aborto tardío y los dilemas éticos como el doble efecto y el embarazo ectópico. Para los organizadores, las conclusiones del Congreso son muy positivas porque ha sido una oportunidad para el intercambio de experiencias a nivel mundial, así como para presentar otros proyectos de 40 días por la vida. Respecto a las ponencias y las charlas, se han centrado en soluciones positivas al aborto. El evento se centra en la fe y la formación y se presenta como una oportunidad para agradecer a los responsables locales el esfuerzo en llevar adelante las campañas con sus equipos de voluntarios. Como decíamos, Paz, esta campaña de oración contra el aborto y en defensa de la vida arrancará también en nuestra diócesis el próximo 14 de febrero. Por ello, se ha organizado una misa de envío a los voluntarios que tendrá lugar mañana sábado a las 7 de la tarde en la parroquia de San Vicente Ferrer de Castellón. Ayer, 8 de febrero, la Iglesia celebró la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas con una vigilia de oración en la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón. Bajo el lema, Caminando por la Dignidad, Escuchar, Soñar, Actuar, el Secretariado Diocesano de Movilidad Humana celebró la vigilia de oración y reflexión contra la trata. Según el director del Secretariado, don Juan Crisóstomo Nangagaigo, se trata de una jornada en la que estamos todos invitados a rezar por nuestros hermanos y hermanas, explotados de muchas formas. El lema, asegura don Juan Crisóstomo, se convierte en una invitación a seguir en camino, con un horizonte que nos estimula a no desfallecer ni volver la vista atrás, a mantener la esperanza, a cimentar nuestra acción en los valores y que nos ofrece también un itinerario que inspira y orienta. Se trata de caminar por la dignidad de toda persona, especialmente aquellas cuya dignidad ha sido agredida. Todos podemos concienciarnos a través de la propuesta para esta jornada que consiste en un viaje en dignidad donde nadie quede atrás. Para ello, señala cuatro formas de caminar con cuatro objetivos concretos. Caminar con los ojos abiertos para reconocer procesos que llevan a personas a la trata y con un corazón atento, para descubrir caminos de cuidado, inclusión y empoderamiento. Tener como compañera de viaje a la esperanza, que es bálsamo y fuerza que nos guía para promover acciones contra la trata de personas. Y el último paso y forma de caminar es hacerlo juntos para construir una cultura del encuentro como Iglesia unida en comunión. Continuamos ahora con la agenda prevista para este fin de semana y les animamos a visitar la exposición que, bajo el título María en el arte de la pasión, se inaugura esta misma tarde. Es una iniciativa de la Junta Local de Semana Santa de Castellón que podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la Fundación Davalos Flecher en la calle Isaac Peral número 12, desde esta misma tarde hasta el próximo 18 de febrero. Con motivo del año jubilar mariano del Yedó por el centenario de la coronación de la patrona de Castellón, la Junta Local de Semana Santa propone con esta exposición centrar la mirada por unos días en uno de los aspectos de María que más han motivado la piedad popular y la creación artística. Es la figura de la Virgen en los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. La especial presencia de María en el misterio de Cristo y muy especialmente su pasión motivó ya desde los primeros siglos del cristianismo una especial devoción a María como partícipe de la pasión del Hijo. Es la devoción a la Mater Dolorosa que con el tiempo lleva a la creación de nuestros tipos iconográficos como la piedad, la Virgen de la Amargura o la Virgen de las Angustias. Todas estas imágenes proliferaron tanto en escultura para los altares de las iglesias o para pasos procesionales como en pintura. Todo esto y mucho más se muestra en esta exposición con el fin de que el espectador conozca parte del patrimonio dolorista de la ciudad y sus cofradías. Y antes de terminar, Juan, ¿alguna previsión más de agenda para este fin de semana? Sí, paz. Esta tarde la Concatedral de Santa María en Castellón acogerá la segunda Vigilia Diocesana de Jóvenes de las Tres que a lo largo de este curso pastoral organiza la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud. En esta ocasión está organizada junto al Movimiento Consolación para el Mundo y estará presidida por el Obispo, Monseñor Casimiro López Yorente. Y también este fin de semana, dentro de las actividades programadas en este segundo trimestre del año, los jóvenes por el Reino de Cristo peregrinarán a Fátima. Bajo el espíritu del apostolado de la oración que les anima, se unirán para rezar y formarse juntos, ayudarse mutuamente e intercambiar ideas y experiencias, programar y colaborar en actividades de interés común en orden a fomentar en sí mismos y en el mundo la construcción de la tan deseada civilización del amor, el Reino del Corazón de Cristo. Juan, muchas gracias por la información y feliz fin de semana. ¡Feliz fin de semana a todos! En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La reflexión semanal de nuestro Obispo es una exhortación al cuidado de la creación. Acertadamente, don Casimiro nos recuerda que no somos dioses, ni creadores ni propietarios de la tierra, sino más bien sus administradores. Nuestro Obispo nos anima a cambiar nuestros hábitos de vida y de consumo. Escuchamos a don Casimiro López Yorente. Queridos diocesanos, la Organización Católica Manos Unidas celebra estos días su campaña anual en la lucha contra el hambre en el mundo y por el desarrollo de los pueblos más pobres. Este año se fija en la crisis medioambiental, en especial en el cambio climático, que está afectando a millones de personas, sobre todo del sur del planeta, perjudicando sus derechos más básicos, como son el derecho a la alimentación, al agua potable, a la salud, a una vida digna, a un entorno saludable, y todo ello genera una gran injusticia climática. Existe una evidente desigualdad, tanto en las causas como en las consecuencias del cambio climático. Así, mientras que las causas de este cambio están sobre todo relacionadas con la creciente actividad económica de los países más desarrollados, sus riesgos, impactos y consecuencias más severas las sufren los pueblos del sur, que poco han participado en originar el problema. Las consecuencias negativas de este cambio son visibles en todo el mundo, pero se sufren más en unos lugares que en otros. Los cambios del clima, la pérdida de cosechas, la escasez de agua, los incendios forestales y los fenómenos meteorológicos extremos afectan sobre todo a los más empobrecidos. A la vez, muchas personas tienen que abandonar su tierra por el deterioro del medioambiente, emigrando a otras tierras y países. Pero todavía estamos a tiempo de revertir esta situación provocada por el cambio climático. Hacerlo depende de todos y de cada uno de nosotros. Por ello, el lema de este año de la campaña de Manos Unidas habla de el efecto ser humano porque el ser humano es la única especie capaz de cambiar el planeta para bien o para mal. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creasa común, nos urge a poner remedio a los males medioambientales y al problema de la injusticia social que va unido a ellos. Porque el auténtico desarrollo humano integral y el desarrollo de los pueblos peligran cuando se descuida o se abusa de la tierra y de los bienes que Dios nos ha dado. Y en su encíclica Laudate Deum el mismo Papa nos recuerda que el cambio climático es innegable, que sus signos son cada vez más patentes y que ya no se puede dudar de su origen humano. Por ello, nos exhorta a un compromiso para revertir el cambio climático, un compromiso que brota de nuestra fe, que no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los razos con todo lo creado. Y nos llama al esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios, consumir con prudencia para ir creando una nueva cultura del cuidado de la creación. Es necesario que volvamos nuestra mirada y nuestro corazón a Dios. Y vio Dios que era bueno, nos dice el libro del Génesis. La tierra, las aguas, los árboles, los animales y el ser humano, todo es hermoso y bueno a los ojos del Creador. El universo entero es un don de Dios, fruto de su amor, en cuya cima ha situado al hombre y a la mujer, creados a su imagen y semejanta para llenar la tierra y dominarla como administradores de Dios mismo. Este encargo original de Dios es una llamada a la responsabilidad de todos. Somos administradores y no dueños de la creación. Todo lo que existe lo ha confiado Dios al ser humano, no para disponer arbitrariamente de ello, sino para administrarlo con responsabilidad, justicia y solidaridad. La tierra es un don de Dios para que todo ser humano disponga de lo necesario para vivir con dignidad. No somos dioses, ni creadores, ni propietarios de la tierra. Somos sus administradores. Por desgracia, la respuesta humana a este regalo de Dios ha estado marcada por el pecado, por creerse dueños de la creación, por el egoísmo, la avaricia y la codicia de poseer. Hemos creado una emergencia climática que amenaza seriamente la naturaleza y la vida, incluida la vida humana. Hemos olvidado quiénes somos, criaturas a imagen de Dios llamadas a vivir como hermanos en la misma casa común. Hemos olvidado lo que realmente importa y hace bien a las personas, la justicia, la caridad, la solidaridad, el respeto y la soberaniedad. Esto nos llama a cambiar nuestra mente y nuestros hábitos de vida y de consumo insolidarios e insostenibles. Acojamos y apoyemos la campaña de Manos Unidas para que pueda seguir trabajando en la concienciación por el cuidado de la creación y pueda llevar a cabo sus programas de lucha contra el hambre y de desarrollo de los más desfavorecidos del mundo. Seamos generosos en la colecta de la campaña de este año. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La tierra es un don de Dios, decía don Casimiro y nos interpelaba por la respuesta que como humanos hemos dado a este regalo, invitándonos, por supuesto, a sumarnos a la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Hoy nuestra invitada en el espacio de la entrevista probablemente nos ayude a alejarnos de ese egoísmo al que se refería nuestro obispo y a la codicia del tener y poseer más. Queremos poner y centrar la mirada en aquellos otros que no tienen y que se conforman con muy poco o con casi casi nada. Nos vamos a trasladar con el corazón hacia estos lugares donde Manos Unidas centra sus esfuerzos y con su ejemplo aprender que los bienes de la tierra creada por Dios están al servicio del amor al prójimo. Lo vamos a hacer como les decíamos junto a Chaquelín Eva Dávalos que es misionera seglar de Manos Unidas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Espejo de la Iglesia estamos contentos de estar en este espacio y pues de haber escuchado al obispo haciendo hincapié en esta emergencia climática que estamos viviendo pues aquí en España y en Castellón como también en Bolivia. Jacqueline, para poner un poquito en contexto a la audiencia durante estos días estás recorriendo nuestra diócesis. Cuéntanos cuál es el fin de tu visita. Bueno, estamos inmovilizadas por esta emergencia del cambio climático que sentimos, esta crisis climática que produce desplazamientos, migraciones climáticas, que produce pobreza, que produce pérdida de semillas, pérdida de diversidad no solo biológica, de las plantas, sino también pues cultural, ¿no? Movilizados, visitando escuelas, universidades, medios de comunicación y bueno, también apoyando la campaña contra el hambre de Manos Unidas, ¿no? Manos Unidas pues está con 65 años de trabajo arduo, ¿no? En esta tarea y bueno, este año toca hablar de este tema. ¿Cuál es tu experiencia en proyectos de desarrollo de Manos Unidas, Aquelín? Manos Unidas tiene a lo largo de varios, bueno, en varios continentes tiene proyectos de desarrollo, apoyan en África, apoyan en Asia y también en América Latina y pues imagínense, 65 años pues también han tenido presencia en Bolivia y ahí la experiencia que tenemos con Manos Unidas pues es en el apoyo a pueblos indígenas, pueblos campesinos, pueblos mineros, hay mucho trabajo que han hecho tanto en la zona andina como en la zona de la Amazonía y como en la zona del Chaco desde donde yo vengo y bueno, básicamente hemos apoyado el trabajo con mercados donde mujeres guaraníes que tenían muchísimo miedo enfrentar a un comprador, sacar sus productos pues han perdido, han hecho mucho ejercicio, mucha valentía de poner sus productos y comercializar, lograr autonomía económica, el trabajo de apicultura también, gracias, bueno, ahí del respaldo de Manos Unidas hemos podido apoyar en normativas artícolas de protección a las abejas nativas, viendo eso del control de incendios, el tema de la organización política también, ¿no? En Bolivia se ha vivido muchísima, muchísima vulneración a pueblos indígenas por muchos años, afortunadamente nuestra constitución siempre conoce más derechos, pero bueno, la compra de tierras, por ejemplo, la iglesia ha sido vital para reponer las tierras a los pueblos indígenas, guaraníes, ¿no? Y ahora pues están trabajando también sus autonomías indígenas y en todo ese proceso pues están presentes, ¿no? de la iglesia española a través de Manos Unidas, de las parroquias está presente en estos procesos de desarrollo. Jacqueline, como boliviana y por tu experiencia, ¿cuál es la situación de la población guaraní a la que te estaba refiriendo? ¿Cuál es el efecto ser humano que están sufriendo concretamente? Como nuestra presidenta, nuestra delegada nacional de Manos Unidas decía, el efecto ser humano pues hay para bien y para mal, ¿no? El efecto ser humano que deteriora, que desertifica, que le prende fuego al bosque, existe, ¿no? Pero existe también un ser humano, un efecto ser humano pues posible de transformar, ¿no? Y ese es al que nos estamos volcando ahora, ¿no? En el caso boliviano, gracias a todas estas iniciativas de desarrollo, pues las capitanías guaraníes, así les nombran, las capitanías guaraníes, han avanzado con proyectos de reforestación del bosque a través del algarrobo, ¿no? He visto que aquí en España también existe, la protección de ojos de agua, la protección de esta relación entre ganadería y bosque, aprovechamiento del agua para la agricultura, entonces hay un mucho trabajo por hacer, ¿no? Y ahí es remarcar que tanto en Bolivia como en España veo mucha fuerza femenina, ¿no? Son las mujeres que conservan las semillas, son las mujeres que conservan la cultura a través del uso de la lengua nativa, son las mujeres, los niños que se vuelcan a los campos a buscar, bueno, el sostenimiento del monte, a través de la realización también de actividades generosas como la agricultura, ¿no? En el caso guaraní, pues se nota mucho la presencia de las petroleras que, pues, bueno, devienen, digamos, con las actividades de exploración en la desaparición del agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Y en contextos de sequía que es muy característico en la zona, pues eso es muy grave, ¿no? Entonces, ahí viene el efecto ser humano, los capitanías guaraníes a través de proyectos que hemos implementado de una escuela de proyectos, muchos técnicos han aprendido, pues, a escribir un proyecto, los resultados, un presupuesto, ¿no? Y con esas pequeñas, o bueno, con esas capacidades en realidad han apostado a proyectos pequeños que les han pedido o les han permitido más bien incidir en sus territorios. Jacqueline, me quedan dos preguntas y dos minutos. Te las voy a intentar hacer las dos, ¿vale? Dime, cuéntanos cuáles son los proyectos en los que se está trabajando desde aquí, desde manos unidas de la diócesis de Segor de Castellón. Pues, en este caso, la diócesis de Castellón, Segor de Castellón, está apostando ahora por proyectos en África y Senegal, ¿no? En proyectos sanitarios, ¿no? Son otras necesidades de repente, pero igualmente importantes. Sí, muchas gracias. ¿Cómo podemos colaborar nosotros, que esto sí que es importante con estos proyectos, ¿cómo podemos ponernos al servicio de todas estas personas? Pues, decirle a la gente que nos está escuchando que puede colaborar de miles de maneras, ¿no? Haciendo donativos, siendo socio o socia de manos unidas, asistiendo a las actividades, conciertos, los mercadillos, el desnudo solidario, que este próximo 24 de febrero, por ejemplo, se va a desarrollar en la plaza del patio, ¿no? De las aulas, y pues, ahí hay miles de formas de colaborar, ¿no? Y bueno, quienes no se sientan en ninguna de estas opciones, ya con sentirse ese efecto ser humano de cambio, de transformación, estas semanas, ¿no? Se va a ver muchísimo esto, ¿no? En estos días. Y bueno, este domingo, este domingo de febrero, también pueden asistir a las misas, las homilías, y bueno, todo lo que se recaude, pues le va a llegar al África, le va a llegar a una niña guaraní, tengan por seguro que nosotros estamos haciendo una buena gestión de los recursos que generosamente nos aportan. Jacqueline, muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio, que desde luego ha sido muy enriquecedor, y que además nos ayuda a todos también a tomar conciencia de una realidad que a pesar de la lejanía física, ¿verdad? Pues nos ha de mover, acoger y sobre todo apoyar, como decías, con nuestra aportación, para empezar este próximo domingo, pues vuestro trabajo en tantos proyectos. Te deseamos una muy feliz estancia en nuestra diócesis y que sea muy fructífera. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y saludos a los oyentes de Espejo de la Iglesia. Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el próximo domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope, que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Mediodía Cope Mediodía Cope